Agradecerles a ustedes porque cuando el mundo comienza a cambiar, cuando nuestro planeta necesita hacer una transición energética, es vital que los arquitectos y los ingenieros estén actualizados, estén actualizados en qué es lo que está sucediendo a nivel mundial. Y por eso es que esta charla, digamos que se está dando a cabo, la conferencia se llama Arquitectura Solar. Vamos a ver algunos conceptos de cómo esto está emergiendo a nivel mundial y cómo cada uno de nosotros podemos integrarlo en los proyectos, digamos, en primera instancia. ¿Sí? Hablemos primero sobre el concepto VIPB. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata el concepto VIPB? Resulta que algo muy interesante es que VIPB son unas siglas que significan, vienen del inglés, que significan Building Integrated Photovoltaics. Básicamente, ¿en español qué es? Son materiales de construcción que producen electricidad. Materiales de construcción que producen electricidad. También lo podríamos hablar en español, de una forma más sencilla, como arquitectura fotovoltaica, simplemente. Básicamente, ¿qué es? Es que como ustedes pueden ver en esta imagen, básicamente es que el concepto antiguo de la energía solar, en el cual los paneles se ponen sobre las casas o sobre los edificios, va a quedar obsoleto en el futuro. ¿Por qué va a quedar obsoleto? Porque ya están, ya existen materiales de construcción solar. Entonces, ya estamos hablando de que hay piso solar, como el que ustedes ven aquí, fachada solar, pérgola solar, puerta, ventana solar, tejas solares, que digamos que se han popularizado en los últimos años, porque hay diversas empresas que lo están, digamos, promoviendo, por ejemplo, en los Estados Unidos. Bueno, ventanas solares, también que están en Europa, y bueno, etcétera, ¿no? Pavimento fotovoltaico. Entonces, este tipo de productos lo que está es, digamos, que revolucionando de alguna forma las energías renovables, porque nosotros hemos estado acostumbrados a que la energía solar solamente son los paneles cuadrados que se ponen encima de las casas, encima de los edificios. Y bueno, pues los arquitectos, varios arquitectos no les gusta ese tipo de estética de los paneles solares tradicionales, y por eso está emergiendo este nuevo concepto, ¿sí? Entonces, algo muy interesante, y es que entre este tipo de materiales, hay unos materiales que son más populares que otros. El principal material que está emergiendo de construcción es el vidrio fotovoltaico. El vidrio fotovoltaico, como ustedes pueden ver en esta gráfica, simplemente le podemos cambiar la forma, le podemos cambiar el color, le podemos cambiar la textura, le podemos cambiar el grosor, para dar apariencias muy interesantes y hacer diseños cada vez más mimetizados, ¿no? Entonces, básicamente, ¿por qué se llama VIPV o por qué se llama integración arquitectónica de la fotovoltaica? Porque aquí la idea es que cuando ustedes hagan sus diseños, digamos que hacia el espectador, ellos no noten que haya energía solar, no noten que haya un panel solar, que lo vean simplemente como un vidrio común o como una pared común, pero que sea solar. Entonces, digamos que ese es el concepto clave aquí. Además del vidrio, otro material de construcción que se está popularizando en los últimos años es la teja fotovoltaica o la teja solar, ¿sí? Estas tejas solares también están diseñadas para lucir como una teja común y corriente, como ustedes pueden ver acá. Están diseñadas para lucir como una teja normal, pero que produzca electricidad, ¿sí? Entonces, digamos que aquí lo que se busca es precisamente eso, que el usuario se ahorre un dinero en una teja común, en una teja normal, y que más bien ponga la teja solar desde el principio de la construcción, y eso al final pues va a ser, digamos, que un balance al final del proyecto muy interesante, ¿sí? Bien, algo muy, muy, muy bueno es que yo sé que aquí están conectados arquitectos también, bueno, y también ingenieros que tienen que ver con la parte de la construcción, y es que desde ya ustedes pueden comenzar a integrar en sus proyectos diseños fotovoltaicos, con arquitectura fotovoltaica. Entonces, esa es como la invitación de que las nuevas construcciones ya comiencen a integrar este tipo de producción energética, que es producción energética activa. Ok, ahora hablamos un poco ya del concepto, hablamos de la arquitectura fotovoltaica, pero vamos a ver en este momento por qué este concepto se está convirtiendo en una megatendencia, por qué es una megatendencia en este momento hablar de BIPV o arquitectura fotovoltaica. Entonces, para esto nosotros tenemos que entender de que, bueno, esto está ligado al concepto que nosotros llamamos las ciudades sostenibles. Sabemos que dentro de las ciudades sostenibles, dentro de ese concepto, hay varias dimensiones. Y dentro de la dimensión medioambiental, estamos hablando de dos factores fundamentales. El primero es que esa ciudad sostenible debe garantizar la calidad de vida de sus habitantes, pero sin comprometer la estabilidad de las futuras generaciones. Ahora, algo bien interesante es que dentro de este desarrollo sostenible, necesitamos, esto permea todo lo que son las ciudades. Y un factor bien importante es que los edificios consumen cerca de la mitad de energía a nivel mundial. Entonces, por eso es tan importante, tanto los edificios como las casas, que comiencen a integrar o a producir su propia electricidad. Entonces, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, ustedes pueden ver que aquí se está contribuyendo principalmente a dos objetivos de desarrollo sostenible. El primero es el objetivo número siete, que es energía asequible y no contaminante. Y básicamente lo que nos dice este objetivo es que uno de cada siete personas aún no tiene acceso a la electricidad. La mayoría de ellos viven en áreas rurales y el objetivo trece, que es el más importante, que yo diría que por eso es que nosotros estamos promoviendo la arquitectura fotovoltaica y es porque se quiere limitar el calentamiento a 1.5 grados centígrados. Esa es la meta que se tiene para 2050. Y dicen que las emisiones de CO2 deben disminuir en un 45 por ciento entre 2010 y 2030 y alcanzar el cero alrededor del 2050. Entonces, debido a estos objetivos de desarrollo sostenible, es que este concepto de arquitectura fotovoltaica está cada vez siendo una mega tendencia, porque no simplemente es una moda o no simplemente son materiales bonitos, no, sino que todo tiene que ver es precisamente con esas metas de desarrollo sostenible, especialmente aquellas que tienen que ver con la parte de calentamiento global o el cambio climático. Entonces, esto lo podemos observar de una forma más clara con las normativas que hay actualmente. Entonces, ustedes están viendo en esta pantalla la normativa del Parlamento Europeo de octubre del 2012. En esa normativa hablaban sobre la energía de eficiencia en los edificios. Y ellos, desde esa época, pusieron de forma obligatoria que los nuevos edificios que se construyeran, edificios públicos que se construyeran dentro de Europa, a partir del año 2019, fueran edificios energía cero. Entonces, ese es el concepto principal aquí. Zero Energy Buildings o edificios energía cero. Esos edificios, la definición es que la energía que generan tiene que ser la misma energía que consumen. Es decir, cuando tú construyes un nuevo edificio o una nueva casa, tienes que garantizar que ese mismo edificio produzca por lo menos la misma energía que está consumiendo. Entonces, la normativa europea nos dice que a partir del año 2019, todos los edificios públicos ya deberían de comenzar a ser edificios cero. Y a partir de este año, a partir del 2021, todos los edificios privados, escúchenme muy bien, que aquí es donde viene la parte importante, también es obligatorio que sean edificios energía cero. ¿Por qué estoy hablando de esta normativa? Porque esta normativa es inevitable, es prácticamente inevitable de que se estandarice a nivel global. Tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica vamos a escuchar hablar primero de unos porcentajes y después vamos a escuchar hablar de unos edificios de energía cero que los gobiernos van a comenzar a promover y a poner obligatoriedad. Parte de esa obligatoriedad la promueve el código técnico de la edificación. Esto es un caso especial, por ejemplo, en España. En España, cuando también, cuando se está construyendo un nuevo edificio, también aplica esta obligatoriedad. Y algo muy interesante es que, bueno, cada país va adaptando sus propias medidas. Unos son más agresivos que otros. Por ejemplo, Francia. En Francia no es suficiente con que el nuevo edificio que tú estás diseñando o que estás construyendo no es suficiente con que sea edificio energía cero. Tiene que ser edificio de energía positiva. Un edificio de energía positiva es aquel que produce más que lo que está consumiendo. Entonces hay algunos países que no se quedan en el concepto cero, sino que van un paso más allá y es promover los edificios de energía positiva. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, no es una, no es simplemente es una moda, sino que es una mega tendencia que ya desde las normas técnicas, desde los códigos técnicos de la edificación, se está promoviendo bastante bien. Ahora, para el caso de Puerto Rico, ¿cómo podemos hablar? Bueno, pues nosotros sabemos que para Puerto Rico está el International Code Council, que este International Code Council lo que hace es que, bueno, reglamenta toda la parte de la construcción de los nuevos edificios y de las nuevas estructuras y hay varios códigos. Entonces, un código que es el International Building Code o el International, y dentro de este está el International Energy Code. Y bueno, en Puerto Rico, pues esto rige el reglamento conjunto. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Que por ahora, por ahora, escúchenme muy bien, digamos que se está trabajando de forma no obligatoria este concepto, pero vamos a comenzar a ver transformaciones de esos códigos, así como, por ejemplo, para las normativas eléctricas, por ejemplo, como el Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos o National Electrical Code o el NEC, y las normativas de UL, que son las que hacen la seguridad eléctrica. Aquí no es tan sencillo hacer las normativas nuevas. ¿Por qué? Porque como este concepto está reuniendo la construcción con las energías renovables, entonces debe de, toda nueva edificación debe de cumplir con esos dos códigos. Con el código técnico de la edificación, es decir, que esos materiales cumplan con las normas de resistencia, de seguridad, estructurales, etcétera, pero también tienen que cumplir con las normativas de seguridad eléctrica, ¿no? Entonces, y hay que integrar, irlos integrando. De hecho, UL, que son los laboratorios de certificación para la energía fotovoltaica, una rama de ellos se dedica a eso, dentro de UL ya hay una norma que integró esos dos estándares, y eso lo vamos a ir viendo con el paso del tiempo. Entonces, en este momento ya están sufriendo transformaciones, tanto la normatividad de construcción como la normatividad eléctrica, y probablemente ustedes vayan, comiencen a escuchar de esto en los próximos años. Aquí les quiero mostrar un ejemplo de cómo esto está ya emergiendo, y la tendencia es en Europa. Entonces, en Europa, digamos que son como los pioneros o los líderes en estas normativas. Ustedes están viendo aquí una noticia de el primer hotel Energía Acero en Escandinavia. El primer hotel Energía Acero en Escandinavia. Ahora, este proyecto es un proyecto muy interesante. Esto es una foto real del proyecto de ese hotel. Fue uno de los tres finalistas para la construcción de este año 2021. Y, como ustedes se pueden dar cuenta, la fachada, lo que ustedes están viendo ahí, toda la fachada es una fachada de materiales de construcción fotovoltaica. Es decir, aunque ustedes ven una fachada que podríamos decir simplemente es un vidrio tradicional o simplemente es concreto tradicional, no. Estos materiales que ustedes están viendo ahí, esa fachada, son materiales de construcción fotovoltaica. Es decir, son materiales que cumplen doble función. Generación de electricidad, pero también de resistencia. Y, bueno, también a nivel función de estética. Entonces, es algo muy interesante porque ya están comenzando a emerger esos proyectos. Y cuando estos proyectos comiencen a venir a la parte de Latinoamérica, a la parte del Caribe, vamos a comenzar a observar, bueno, también una serie de premios para estos edificios porque, pues, están garantizando de alguna forma una sostenibilidad también en el futuro, ¿sí? Aquí voy a hacer un paréntesis, voy a dar la palabra clave durante toda la conferencia. Vamos a estar diciendo palabras clave para que lo tengan en cuenta y, pues, que se pueda acreditar sus horas. La primera palabra clave es fachada, ¿sí? Fachada. Ok, entonces, este edificio que ustedes ven acá, estas son otras tomas de ese edificio que se ve bastante bien. Entonces, esos son proyectos que son bien interesantes porque lo tradicional, ¿qué es? Lo tradicional es que nosotros en un edificio solamente pongamos paneles solares en la parte superior. Eso es lo tradicional. Pero estamos descuidando toda la envolvente del edificio y de eso se trata la arquitectura fotovoltaica, de aprovechar toda la envolvente del proyecto. Ok. Bueno, por una parte va, digamos, que la presión internacional por el calentamiento global, pero por otra parte va, digamos, que el factor económico. Entonces, los inversionistas, yo creo que ustedes miren muy bien en esta gráfica, porque esta gráfica está mostrando que los inversionistas están poniendo su mirada también en este sector. Y según los economistas, este sector, que es la arquitectura fotovoltaica, en esta próxima década va a crecer al doble por ciento de lo que crece tradicionalmente la energía renovable, al doble por ciento. ¿Y esto qué significa? Que, por ejemplo, para el año 2021, las estimaciones es que ya habrán instalados, a nivel global, en total 12 gigawatts de potencia, 12 gigawatts de potencia instalada solamente en proyectos de arquitectura fotovoltaica. Y se estima que para el año 2027, como ustedes están viendo este crecimiento exponencial, en total, el mercado se estima que va a mover alrededor de 11.600 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de que es un concepto que está creciendo, que está emergiendo, y que los inversionistas ya están poniendo su mirada en este sector. Les cuento un ejemplo para que lo tengan en cuenta. En Europa, varios de estos proyectos que ya se están financiando por inversionistas externos consisten en el siguiente ejemplo, en el que hay una persona que quiere, bueno, no una persona, hay una institución, en este caso fue una institución del gobierno, que quería hacer un paradero, una estación de buses que fuera fotovoltaica, que tuviera este concepto. Entonces, hicieron una convocatoria, vino un inversionista, y dijeron, bueno, nosotros pagamos el proyecto, entonces, digamos que se instaló todo el proyecto, y al final, al Estado, que era el que quería hacer el proyecto, digamos que no tuvo que sacar rubro de su bolsillo para el proyecto, sino que fue el inversionista externo el que puso la financiación. Y, mediante un contrato de PPA, o de compra y venta de energía, entonces, el Estado, el inversionista, digamos que comenzó a venderle energía al Estado, y con el paso del tiempo, pues el inversionista libra la inversión. Y, digamos que el Estado, pues que fue el dueño del proyecto, pues al final queda, él queda con el proyecto, queda dueño del proyecto después de unos años. Esos contratos de PPA pueden ser a 20, 25, 30 años. Estos proyectos pueden durar incluso hasta 60 años. Un vidrio fotovoltaico, una pared solar puede durar incluso hasta 60 años. Entonces, estamos hablando de muchas veces el periodo de recuperación de la inversión. Cuando hay veces las personas preguntan, que es una duda que muy usualmente tienen, dicen, bueno, ¿y cuánto es el periodo de liberarte la inversión? Depende. Porque como este sector es tan amplio y son diferentes materiales, estamos hablando de que hay, el periodo de recuperación de la inversión puede ser incluso de tres años en adelante. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Depende del tamaño del proyecto, de las características de la escala. Pero lo importante que yo quiero que ustedes tengan presente, ya para finalizar esta parte, es que estos proyectos ya cierran económicamente. Y estamos hablando de, por ejemplo, tasas internas de retorno, según un artículo científico, que todos ustedes lo pueden también consultar más adelante en la página web de la Red Internacional de Arquitectura Fotovoltaica, se van a dar cuenta de que en Europa se hablan de tasas internas de retorno del 80%. Y si en Europa se hablan de esas tasas internas de retorno, que son bastante, pues en los países del Caribe, donde hay más recursos solar, donde hay más del doble de recursos solar, por ejemplo, que en Alemania, pues vamos a comenzar a hablar de unos números muy atractivos para los inversionistas. Ok. Ok. Entonces, eso se escucha pues muy bien en Europa, pero la gran pregunta es, bueno, ¿y cómo podemos nosotros aportar a la creación de normativas de VIPB o de arquitectura fotovoltaica para países de Latinoamérica o para países del Caribe, pero con un sustento científico? Y, bueno, una pregunta es, ¿será que es válido utilizar los límites propuestos para España? Hay algunas normativas que se han propuesto en estos países, normativas técnicas para limitar las pérdidas, ¿sí? Pero nosotros necesitamos acoplar esas normativas a nuestro territorio. No se puede hacer lo que tradicionalmente se hace, que simplemente es copiar la normativa y ponerla aquí, porque estamos bajo unas condiciones diferentes, con un mercado diferente, con un recurso solar diferente. Entonces, nosotros tenemos que acoplar, más que copiar, tenemos que acoplar las medidas a nuestro territorio. Y esto, ¿por qué nos serviría a nosotros? ¿Para qué les serviría a ustedes? Para que ustedes, que son los arquitectos y los ingenieros, en sus etapas de dimensionamiento y de diseño de los proyectos, puedan ustedes utilizar herramientas que sean aplicables localmente y no que funcionen en otro país, por allá en Europa o en un país nórdico, sino que funcionen aquí. Entonces, esto es lo que nosotros hemos tratado de hacer en los últimos años, de tratar de proponer esa normatividad, tratar de proponer esos estándares técnicos para que la tecnología pueda ser implementada en nuestros territorios. Entonces, aquí algo muy interesante y es que nosotros vimos esa necesidad y precisamente estamos promoviendo una red global, es una red de cooperación, una red de colaboración, una red de sinergia, en la cual pues estén arquitectos, ingenieros, instaladores, científicos, fabricantes, bueno, distribuidores, que estén todos integrados, tanto del mundo académico, también a nivel de congresos, para lograr desarrollar esto rápido, porque nuestro planeta necesita esa productividad. No podemos darnos el lujo de esperar a que, bueno, a que llegue el año 2040, 2050, y darnos cuenta de que no habíamos cumplido con la meta de los 1.5 grados centígrados y de que todo el consumo sea completamente renovable, estamos hablando de Europa, sino que tenemos que ser productivos desde ya y por eso digamos que estamos promoviendo la red de arquitectura fotovoltaica, que es una red internacional y nosotros estamos encargados también de difundir este tipo de tecnologías en los continentes. Ahora, vamos a hablar un poco sobre los criterios técnicos, vamos a hablar un poco sobre la ciencia que hay detrás de esto. Esto es un tema muy amplio, de hecho, hay posibilidades, según estábamos hablando ahorita con el Colegio de Arquitectos y también de Ingenieros, de que en los próximos meses hayan capacitaciones más especializadas sobre este asunto. Pero aquí vamos a hablar algo muy básico, muy introductorio, pero que es importante mencionarlo. Entonces, dentro de los criterios técnicos, porque se preguntará a un arquitecto, bueno, ¿y yo cómo hago para implementar esto? Un ingeniero, bueno, ¿y cómo hago yo también para implementarlo? Porque estoy acostumbrado a la energía fotovoltaica que se pone sobre los techos con los cuadrados, los paneles solares. Entonces, aquí hay una clave técnica y todo parte de lo siguiente. Recordemos que el concepto que manejó la Comisión Europea fue edificios de energía cero. Ellos quieren es promover edificios de energía cero o edificios de energía positiva. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan de que aquí el core del asunto es la energía producida. Y esa es la clave para el diseño de un edificio de energía cero. Es la energía positiva o la producción de energía. Entonces, vamos a discutir un poco cómo se calcula esa energía, cuáles son los pasos, cuáles son los conceptos que tenemos que tener en cuenta para tener esa energía producida por la edificación o por la casa que va a ser de arquitectura fotovoltaica. Entonces, aquí vienen tres conceptos que son importantes. Y es que la VIPV, los materiales que son VIPV o materiales de construcción fotovoltaica, tienen que cumplir tres funciones. Tienen que cumplir una función estructural, es decir, si tú pones un vidrio, ese vidrio tiene que tener por lo menos la misma característica estructural que un vidrio tradicional. Lo mismo, si tú pones una teja en tu casa, esa teja tiene que cumplir por lo menos los mismos criterios de resistencia mecánica, de diseño a nivel de ingeniería, de resistencia de materiales que una teja tradicional, por lo menos los mismos. Entonces, tienen que cumplir una función estructural, una función arquitectónica, cierto, que ya es todo lo que dentro del paisajismo, también del confort térmico, de la arquitectura bioclimática, de la iluminación, etcétera, toda la parte arquitectónica y la parte energética. Esta sería la tercera función, la función energética que es producir energía de forma activa, porque nosotros hemos escuchado hablar del concepto de los materiales de construcción, de la arquitectura bioclimática, de conceptos de energía, arquitectura solar, pero pasiva. Aquí vamos a ir un paso más allá y es de generación de electricidad, es decir, una función activa. Ustedes están viendo en este momento una imagen de un proyecto, por ejemplo, que ganó en Europa hace varios años un concurso de diseño y esta fachada que ustedes ven aquí es una fachada completamente fotovoltaica que están hechos con un tipo de vidrio fotovoltaico especial y que se ve bastante bien a la vista. Entonces, alguien dirá, pero bueno, si tú pones un panel solar como fachada, pues no es lo mismo que ponerlo en la cubierta, entonces vas a perder producción de electricidad porque no recibe la misma cantidad de radiación una fachada que una cubierta. Y yo te diré, claro que sí, estás en lo correcto. Si nosotros ponemos un panel solar en una fachada, no recibe la misma irradiación que recibe una cubierta, pero precisamente de eso se trata el asunto. Se trata es de utilizar toda la envolvente porque, por ejemplo, si nosotros no ponemos ningún panel solar a lo largo de la envolvente o en la fachada, pues obviamente no vamos a generar absolutamente nada. Entonces aquí el concepto es, bueno, o genero cero simplemente o genero algo de electricidad. Digamos que es cambiar un poco el concepto allí. Entonces aquí ya emerge el concepto de la eficiencia de las fachadas, que es lo que vamos a hablar más adelante. Pero básicamente cuando uno habla de un módulo fotovoltaico que está en una fachada o en una ventana, tiene que manejar dos ángulos. Un ángulo es el ángulo de la inclinación, que es el ángulo que ustedes pueden ver ahí, es un ángulo por encima de la horizontal. Y hay otro ángulo que se llama el azimut. El azimut es la orientación, ¿sí? Es la orientación. Y básicamente ¿qué es la orientación? Como ustedes lo pueden ver en esta gráfica, simplemente es ¿qué ángulo está mirando la fachada con respecto al sur? Entonces cuando uno se para y quiere medir el azimut, pues simplemente mira qué ángulo está teniendo esa fachada con respecto al sur. Básicamente esos son los dos ángulos que uno necesita saber para caracterizar una fachada, no solamente una fachada, sino cualquier superficie, una cubierta que tenga cierta inclinación. y estos dos ángulos van a ser vitales, casi que importantes para la predicción de la energía, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, uno de los estándares que se utilizan para hacer estos cálculos lo lanzó la Comisión Electrotecnica Internacional o la IEC a través de una normativa europea, ¿sí? Que es la 617-24-1 del 2017. En esa normativa aparece una expresión matemática que es la que ustedes ven acá, donde EUPB sería la energía fotovoltaica, de esta PB significa fotovoltaics o fotovoltaica, entonces la energía fotovoltaica producida se puede calcular con la siguiente expresión. Este primer término es una expresión que como ustedes lo pueden leer aquí abajo, es la irradiación solar anual sobre la superficie del generador, es decir, cuánta irradiación solar, hay sobre esa superficie de la fachada o sobre esa superficie de la cubierta o sobre esa superficie de la ventana. Y como ustedes se pueden dar cuenta, está entre paréntesis dos términos, que es el ángulo de la inclinación y el ángulo de la orientación de la fachada. Entonces aquí, esa energía hay que aprender a calcularla, hay unas herramientas para calcularla, pero eso es lo primero que tenemos que hacer, entender de que la energía producida depende de la irradiación incidente sobre ese plano. La segunda variable de la cual depende esa energía producida por ese edificio de energía cero o edificio de energía positiva sería la potencia pico. La potencia pico simplemente es la potencia pico fotovoltaica instalada en kilowatts. Por ejemplo, si nosotros instalamos 10 módulos cada módulo de 500 vatios, pues estaríamos hablando de 10 por 500, estaríamos hablando de 5.000 watts de potencia pico instalada o 5 kilowatts. Básicamente es sumar la potencia de todos los módulos fotovoltaicos según lo diga la potencia nominal o la potencia de la etiqueta. Y otro término que también influye en esta expresión es el performance ratio, que es este que ustedes ven acá, que también se llama en español, podríamos decir, rendimiento anual de la instalación o performance ratio. Es el rendimiento. ¿Qué es el rendimiento de la instalación? Es que cuando tú pones un sistema de estos, estos sistemas no trabajan al 100%, sino que tienen unas pérdidas por diferentes razones, ya las vamos a ver. Entonces eso me dice cuál es el rendimiento global de ese sistema, que puede ser del 80%, del 70%, del 75%, etcétera. ¿Sí? Ya ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Y el último término que influye en esta expresión es esta variable, que es GSTC, simplemente es la irradiancia solar en condiciones estándar de medida. Eso es una constante que siempre vale un kilowatts por metro cuadrado. Esta expresión que ustedes ven aquí al frente es como el procedimiento de cálculo de esta irradiación sobre la superficie. ¿De qué depende la irradiación sobre la superficie? Depende de cuatro factores. El primer factor que ustedes ven aquí es el factor que está en los atlas de irradiación de su país. En este caso sería el atlas de irradiación de Puerto Rico, por ejemplo. El segundo sería un factor que se llama factor de diseño. El tercero es un factor de irradiación y el otro es un factor de sombreado. ¿Qué tan sombreado? ¿Cómo va a estar nuestro sistema alrededor? Porque sabemos que cuando tú pones un panel sobre una fachada no es la misma sombra la que va a recibir ese sistema que la que recibe un sistema puesto en la cubierta. Entonces hay que hacer un estudio profundizado sobre sombras. Ok, bueno, entonces aquí nos vamos a dar algo y es de qué depende el PR, de qué depende ese rendimiento de la instalación. Y así básicamente depende de varios factores. El primer factor del que depende de ese factor es la irradiación solar en ese lugar geográfico. Entonces, para este caso nosotros estaríamos diciendo para Puerto Rico, por ejemplo, ¿cómo está constituida esa irradiación solar? ¿Esa irradiación solar qué porcentaje es difusa? Que la radiación difusa para los que digamos que apenas están en el concepto sabemos que la radiación difusa simplemente es cuando hay nubes y cuando tú no puedes ver bien tu sombra definida en el suelo. Eso es radiación difusa. La radiación directa es aquella que llega directamente cuando el cielo está despejado a la que llega directamente del sol. Entonces, dependiendo de ese peso relativo entre la radiación difusa y la radiación directa, eso afecta al PR. Cuando hay nubes, el PR va a ser uno, cuando el cielo está despejado, el PR o el rendimiento va a ser otro. También depende de la latitud del lugar porque la latitud está directamente relacionada también con la radiación. Depende del clima también, de la temperatura ambiente promedio. Y algo muy importante y es eso, que dependiendo del sitio, la temperatura, también influye en el rendimiento de estos sistemas. También, un factor importantísimo, la orientación y la inclinación de las superficies. Entonces, una fachada va a tener un rendimiento diferente a una cubierta y va a tener un rendimiento diferente a una fachada que esté apuntando hacia el norte o hacia el este o hacia el oeste, etcétera. Es algo bien importante. el diseño adecuado del sistema y la calidad de los componentes que lo conforman. Es muy importante que esos productos o que esos materiales de construcción que se vayan a utilizar en sus proyectos, pues que cumplan con los referentes mínimos de calidad, que tengan las certificaciones mínimas en contra de incendios, certificaciones de resistencia mecánica, de seguridad eléctrica y etcétera. Esto es algo muy importante para cuidar un poco, digamos, que la expansión del mercado hay que utilizar materiales que estén certificados. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Cómo determinar la influencia de cada factor? ¿Cómo podemos identificar cómo influye cada factor de los anteriores? Pues una solución fácil que se ha utilizado en la fotovoltaica tradicional y yo sé que sí, aquí hay personas que han que están en el ramo de la fotovoltaica. Me darán la razón. Una solución fácil es que siempre se supone un rendimiento de aproximadamente del 75%, un rendimiento promedio o del 80%. Eso es como una práctica habitual. ¿Sí? Para la fotovoltaica que se pone sobre los techos, la fotovoltaica tradicional, la que son los módulos que se ponen sobre una cubierta. ¿Sí? Pero eso no es integración arquitectónica. Resulta que hay valores reportados de ese rendimiento entre el 42% y entre el 81%. Entonces, lo que nosotros hicimos fue crear unos modelos matemáticos que están soportados por modelos científicos con datos de la NASA y con validaciones de sistemas reales monitorizados y nosotros propusimos un modelo para hacer esa predicción de ese rendimiento energético para las fachadas, para las ventanas, para las cubiertas, en función de la orientación, de la inclinación, de la temperatura, de la latitud, etcétera. Y esa investigación la mandamos a un concurso latinoamericano que era auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el Instituto para el Desarrollo de las Energías Alternativas de Latinoamérica de Brasil y la Organización Latinoamericana de Energía. Fuimos seleccionados como una de las mejores investigaciones para el concurso y esto se publicó en un libro que se distribuyó en varias bibliotecas del continente. Esto fue hace cinco años, para que tengan entre cinco y seis años, para que tengan una idea. Y un poco sobre ese modelo matemático, yo sé que aquí, para no aburrir un poco a algunas personas que de pronto no soy muy amante de las matemáticas sino más bien de la aplicación. Pero aquí básicamente les digo algo y es lo siguiente. En este artículo científico que ustedes ven aquí a la mano derecha que fue la publicación que nosotros hicimos con unos científicos de la Universidad de Málaga, una universidad europea donde también hice mis estudios de doctorado, de mi segundo doctorado, ustedes pueden entender un poquito y leer un poco más sobre esos modelos. Pero básicamente esta expresión matemática como ustedes la pueden ver acá depende de cuatro variables. Depende de la temperatura ambiente media, de la ciudad donde vamos a hacer la instalación, depende de la latitud de esa ciudad, de la inclinación de la superficie, que si es una fachada pues sería una inclinación de 90, pero podemos tener inclinaciones desde cero para cubiertas hasta 90 para fachadas y también depende de la orientación de esa superficie constructiva. Básicamente eso es y nos dimos cuenta de que la práctica usual de asignar un rendimiento del 75% o del 80% es errada en el caso de los sistemas integrados a los edificios, en el caso de la arquitectura fotovoltaica. Entonces, ese modelo lo validamos. Para hacer la validación hicimos dos vías. Una de esas validaciones fue utilizando unos sistemas monitorizados reales para mirar si nos predecían esos rendimientos y efectivamente nos dimos cuenta de que las pérdidas por temperatura son idénticas para más de 100 sistemas en Japón, sistemas en Indonesia, bueno, cientos de sistemas fueron comparados con los resultados del modelo y aquí ustedes pueden ver que esto es un caso, por ejemplo, en esta gráfica que ustedes ven acá nos muestra en colores cuánto es ese rendimiento entre más arriba este colorcito como ustedes se pueden dar cuenta acá mayor rendimiento tenemos y entre más abajo este pues menos rendimiento tenemos. Entonces aquí podemos ver nosotros que entre más arriba estemos pues entre más inclinemos las superficies el rendimiento va a disminuir pero no de igual forma porque depende de la orientación que tengamos. Este eje X es la orientación una simut cero sería una superficie mirando hacia el sur y esta es la inclinación que sería la inclinación de la superficie. Entonces vemos que el rendimiento energético de una fachada o de una ventana o etcétera de esto que sea fotovoltaica depende sensiblemente de la inclinación y de la orientación y este fue esto fueron cálculos realizados con más de 20.000 operaciones realizadas por modelos de software por ecuaciones astronómicas más de más de 40 ecuaciones y este es el modelo propuesto por nosotros en el cual como ustedes se pueden dar cuenta es muy aproximado a la realidad y tiene un porcentaje de error del menos del 1% entonces esto es algo muy interesante y bueno pues precisamente por esa exactitud del modelo que no requiere internet no requiere un software especial simplemente es utilizar una expresión matemática para calcular ese rendimiento pues obtuvimos ese reconocimiento por parte de este concurso latinoamericano eso fue una parte un aporte que hemos hecho para eso el otro aporte que también hemos hecho es para normativas ese es el segundo aporte y es acerca de la eficiencia energética en los edificios perdóname la interrupción Fernando Abruña nos acaban de indicar de que no comentaste la clave la palabra clave número 2 ah ya muchas gracias sí muchas gracias claro que sí la palabra clave número 2 gracias Fernando por acordarme porque me concentré tanto en el modelo matemático que olvidé la palabra clave número 2 es rendimiento es rendimiento palabra clave número 2 rendimiento ok muchísimas gracias y bueno por favor sígueme acordando si se me olvida muchas gracias entonces vamos para la el segundo aporte que se hizo fue eficiencia energética en la arquitectura fotovoltaica entonces miren estas tres preguntas yo creo que pensemos en estas tres preguntas la primera pregunta nos dice ¿cómo saber cuál es una superficie más adecuada para la arquitectura fotovoltaica? es decir cuando tú tienes un proyecto en un edificio tú como arquitecto te dices bueno cuál de estas superficies cuál de esta fachada mirando hacia el sur o mirando hacia el este o hacia el oeste o hacia el norte cuál será la más eficiente para la arquitectura fotovoltaica la segunda pregunta que nos podríamos hacer como arquitectos o como diseñadores como ingenieros es ¿cómo podemos limitar esas pérdidas por orientación y por inclinación en la arquitectura fotovoltaica? sí porque hay algunas pérdidas de energía porque no se está recibiendo la energía óptima en comparación a una cubierta ¿no? estamos hablando respecto a esa energía óptima en una cubierta y la otra pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo limitar esas pérdidas por sombreado en nuestra fachada o en nuestra ventana o en nuestras tejas etcétera en sistemas de arquitectura fotovoltaica? ¿cómo podemos limitar esas pérdidas? entonces para esto hay una publicación que también nosotros hicimos que es esta que ustedes están viendo en la pantalla y es una nueva metodología que publicamos también en revistas internacionales en esta revista que es Apply Energy sobre esos posibles criterios que podríamos tener para cualquier país entonces para mostrarles un poquillo la conclusión de la investigación es la siguiente estos son ciudades por ejemplo ubicadas en unas latitudes específicas y nos dimos cuenta en lo siguiente esta figura que ustedes ven acá es para una latitud esta es para una latitud mayor y esta es para una latitud mayor incluso nos fuimos dando cuenta de que entre más al norte esté ubicada una ciudad o un país mayor variedad de fachadas tiene que sean altamente eficientes es decir que sean permisibles entonces para que más o menos tengamos una idea estas gráficas que son como unos como unos círculos concéntricos que ustedes se dan cuenta acá cada círculo de estos representan la inclinación de la superficie entonces tenemos desde cero 10, 20, 30, 40, 50 hasta 90 y cada uno de estos extremos este sería el sur norte, este, oeste entonces usted con un gráfico de estos puede caracterizar cualquier superficie que vaya a diseñar entonces por ejemplo supongamos que nosotros tenemos una superficie que esté mirando hacia el sur y que esté inclinada no sé voy a decir cualquier cosa 60 grados una superficie que esté inclinada a 60 grados y que estemos en esta ciudad entonces uno lo que hace es que va 10, 20, 30, 40, 50 y 60 ubica aquí y está dentro de la región verde y está mirando hacia el sur que lo que me significa esto que esa fachada sería permisible y está dentro de los estándares técnicos para que sea una fachada en la cual las pérdidas de captación por radiación solar sean aceptables eso es algo muy interesante y otra de las gráficas que nosotros propusimos para hacer esa normativa internacional que también la podemos aplicar para Puerto Rico es la siguiente es que dependiendo de la irradiación global que haya en Puerto Rico me han dicho algunos expertos que en Puerto Rico las horas de sol están más o menos entre 5 y 5.5 horas de sol depende del lugar entonces eso nos da más o menos al año unas 2.000 horas de sol alrededor de 2.000 poco más de 2.000 ahora esas horas de sol nosotros las ubicamos en este eje y aquí subimos en 2.000 subimos aquí y ubicamos cuánto sería el límite máximo de pérdidas por orientación e inclinación en esa ciudad entonces nosotros si subimos aquí nos vamos a dar cuenta de que en el caso de Puerto Rico las pérdidas máximas que se permiten por orientación y por inclinación de la superficie son alrededor del 55% máximo de pérdidas alguien me dirá pero eso es una locura ¿cómo vamos a hablar de pérdidas del 55? eso es una locura pero bueno recuerden que estamos hablando de pérdidas respecto a la máxima irradiación que se recibe en una cubierta pero como estamos hablando de una fachada estamos hablando de que tanto se permite a la fachada alejarse de ese caso ideal que fuera una cubierta eso sería una forma de entenderlo otra forma de entenderlo es la siguiente es mejor perder un 55% o perder un 100% ¿cierto? uno también podría perder un 100% entonces si no instala absolutamente nada en la fachada entonces aquí ya se viene por eso estamos abriendo la discusión y por eso hemos hecho estas publicaciones que han sido bien recibidas respecto a que tenemos que hablar de eficiencia de la fachada y algo que sea permisible a nivel general entonces en este caso en Puerto Rico las máximas pérdidas por ventos y por inclinación serían 55% y esta segunda gráfica que ustedes ven acá sería radiación la fracción de difusa entonces ustedes se van para el átel de radiación de Puerto Rico o de la ciudad que estemos hablando buscan un número que se llama la fracción de difusa la fracción de difusa nos representa el grado prácticamente como de nubosidad entre más fracción de difusa más grado de nubosidad a lo largo del año entonces por ejemplo nosotros ubicamos una fracción de difusa supongamos que para Puerto Rico sea 55 50 no sé 60 hay que buscar el valor exacto para dependiendo de la ciudad porque también depende de la ciudad no solamente de todo el país sino de la localidad entonces lo ubicamos si por ejemplo supongamos que es de 45% .45 entonces vamos aquí y nos dice que las máximas pérdidas por sombreado que sería este eje son del 15% es decir que tu máximo puedes perder 15% por sombras por el horizonte por las montañas por los edificios por los árboles máximo puedes perder esa cantidad para que se considere un proyecto dentro de los límites de eficiencia aceptables y la última el último aporte que hicimos a nivel técnico para el desarrollo de estos proyectos es cómo corresponde a esas preguntas la primera pregunta es cómo puedo yo como arquitecto preclasificar las fachadas de una forma sencilla entonces claro yo tengo este edificio y tengo cuatro fachadas por ejemplo cómo puedo yo preclasificar cada fachada y saber cuál es la más eficiente y la segunda pregunta es cómo se puede diseñar un método análogo al de etiquetado de edificios basados en letras de equipos basados en letras cuando hablo de equipos hablo de electrodomésticos cuando tú vas a comprar un televisor cuando vas a comprar una licuadora etcétera te has dado cuenta de que hay unas etiquetas de eficiencia energética que van desde la letra A hasta la letra G la A es la más eficiente y la G es la menos eficiente entonces nosotros nosotros dijimos bueno sería interesante proponer un sistema de clasificación de estos colores para que los arquitectos clasifiquen de forma sencilla las fachadas y podamos elegir entre una fachada y otra esto les va a servir mucho para los arquitectos y para los ingenieros en la etapa de dimensionamiento y diseño de sus proyectos y también estamos adelantando una discusión a nivel internacional sobre esas normatividad de eficiencia energética para la arquitectura fotovoltaica entonces ya estamos hablando no solamente de eficiencia energética en edificios estamos hablando de certificación LIB y etcétera pero ya hemos ido más allá sino eficiencia energética en arquitectura fotovoltaica que es algo bien interesante y para esto también esta publicación científica también está en el sitio web de arquitectura fotovoltaica de VIPB Global que es la red académica y ustedes pueden leer un poco más sobre esa metodología en este artículo en esta publicación para los que quieran profundizar un poco pero básicamente como ustedes pueden ver en estos tres gráficos que son unos gráficos que parecen como un ojo digámoslo así nos muestran cuánto es el porcentaje de irradiación que incide sobre cada superficie dependiendo de su orientación si está hacia el sur hacia el norte hacia el este o hacia el oeste y dependiendo de la inclinación que va desde cero hasta 90 grados entonces por ejemplo voy a suponer algo si tenemos una superficie que esté mirando por ejemplo hacia el oeste y que esté inclinada 60 grados nosotros vamos acá superficie hacia el oeste inclinada a 60 grados 10, 20, 30, 40, 50 y 60 nos da más o menos en el límite entre la región verde y entre la región café más o menos como una región habana que sería esta región que sería un 70% 1.7 este factor de irradiación .7 me significa que ahí en esa superficie voy a perder no voy a perder sino que voy a tener una irradiación del 70% en comparación a la máxima y la pregunta de ustedes podría ser bueno y cuál es la máxima dónde se obtiene la máxima la máxima está dentro de este círculo rojo y especialmente sería este puntico negro entonces cada ciudad tiene como una inclinación óptima que usualmente es inclinada hacia el sur el módulo fotovoltaico mirando hacia el ecuador terrestre y a unos ángulos un poquito por encima de la latitud de esa ciudad pero si nos alejamos de esa situación ideal entonces lo que nosotros estamos haciendo es que vamos a tener unas pérdidas para este caso de esta fachada que les acabo de decir a ustedes que está inclinada a 60 grados mirando hacia el oeste esas pérdidas son aproximadamente del 30% porque el factor de irradiación es .7 entonces si las pérdidas son del 30% en la irradiación recibida por esa superficie pues estaríamos diciendo entonces que es aceptable es permisible en el caso para el caso de Puerto Rico ok por ejemplo algo muy importante muy interesante es que nosotros también propusimos un modelo matemático para calcular ese factor de irradiación es decir propusimos unos gráficos de esta forma propusimos también un modelo matemático en el cual teniendo la latitud y la orientación de una fachada podríamos nosotros calcular ese factor de irradiación que si el factor de irradiación nos da .8 pues entonces las pérdidas serían 20% por ejemplo este modelo pues fue muy bien recibido también por la comunidad académica porque ahorra el uso de más de 30 ecuaciones y más de 4000 operaciones por computadora porque para que ustedes más o menos tengan una idea estos modelos que nosotros propusimos a nivel global ya hace varios años lo que nos están ahorrando es ese peso de computacional utilizar softwares complejos para hacer más entendible y más digerible en las etapas de dimensionamiento para los arquitectos y los ingenieros el procedimiento y la validación de este modelo de clasificación de fachada la realizamos con un software que se llama PVWATS desarrollado por el Laboratorio Nacional de la Energía Renovable de los Estados Unidos o el NREL que es muy conocido ellos tienen un software en el cual tú ingresas a internet le metes las ingresas las características del sistema fotovoltaico la potencia a instalar etcétera y él te da como una una predicción de la energía ¿cierto? entonces nosotros lo que hicimos fue con base en este modelo anterior lo comparamos con los resultados que nos da PVWATS y como ustedes se pueden dar cuenta para ciudades de diferentes latitudes esta es para una ciudad de una latitud de 4.7 grados para una latitud en una ciudad de Nicaragua de 11.4 grados vemos que digamos que son muy acercados los valores que obtenemos con el modelo a los valores que obtenemos en PVWATS y algo muy interesante es que esta metodología no necesita conexión a internet no necesita un software complejo y se puede utilizar en estaciones en lugares donde PVWATS no funciona bien porque PVWATS tiene datos para ciertos lugares pero no para todos los lugares ¿sí? especialmente para aquellos donde no hay estaciones meteorológicas o están muy alejadas del sitio y para ubicaciones fuera de Estados Unidos ok bueno finalmente entonces nosotros obtuvimos un sistema de clasificación de las fachadas esto fue lo que esto es lo que nosotros propusimos de que las fachadas altamente eficientes son aquellas que reciben más de 1100 horas de sol pico al año en este caso y las menos serían las que reciben menos de 600 las más eficientes las más de 1100 y las menos por debajo de 600 entonces ya cuando ustedes estén en la etapa de diseño pueden utilizar esta escala para asignarle un color un código de colores a su fachada que es algo bien interesante ok aquí finalmente nosotros tenemos para cada fachada esta tablita la podríamos hacer para una ciudad específica y es mirar vamos a hacer los cálculos y hacemos el cálculo de cuánto es la irradiación que incide por ejemplo en esta ciudad de San Andrés cuánto es la irradiación que incide en una fachada cuánto es la mínima que recibe una fachada que para este caso sería 561 horas de sol o 561 kilovatios horas metro cuadrado al año o 1080 que sería la máxima irradiación que puede recibir una fachada en esa ciudad entonces vemos que las fachadas en esta ciudad pueden recibir entre 561 y 1080 eso que nos significa que en esa ciudad podemos tener fachadas desde desde alta eficiencia o sea con clasificación B en ese código de colores hasta baja eficiencia con clasificación G en el código de colores esto nos permite hacer una clasificación del potencial de fachadas en una ciudad determinada que es algo muy interesante entonces estas herramientas que les he mostrado a ustedes están bien explicadas como les digo en las publicaciones pero básicamente se resumen en su uso en cuatro pasos en su etapa como arquitecto y como ingeniero la primera etapa es caracterizar el lugar una caracterización del proyecto caracterizar tanto el lugar como las superficies del edificio ese sería el primer paso el segundo paso sería descartar cuáles superficies utilizando los gráficos de radiación determinar los máximos permitidos las máximas pérdidas permitidas según las normativas y descartar las superficies porque algunas van a ser poco eficientes ese sería el segundo paso entonces el primer paso es caracterizar el segundo sería descartar las superficies el tercero sería calcular la energía producida y para eso tenemos que calcular el rendimiento de cada superficie que ya vimos que ese rendimiento es muy sensible a la orientación y la inclinación a la temperatura y a la latitud utilizando los gráficos de radiación puedo calcular esa radiación y el último paso sería ya preclasificar esa fachada y es calcular el factor de radiación de esa fachada preclasificarla y después de eso pues calculamos por ejemplo cuál sería el costo por kilovatio pico de cada sistema instalado y vamos ya a hacer un análisis económico respecto a esas fachadas que tienen la mejor clasificación y finalmente la última parte de esta conferencia es hablarles un poco de las tecnologías actuales de cómo esto ya se ve en la realidad cómo tú como arquitecto como ingeniero puedes ver un proyecto ya en la realidad porque cuando uno ve tantas ecuaciones y me perdonan por favor bueno yo también soy físico y tengo me gusta tengo alguna inclinación hacia mostrar ecuaciones pero ya les voy a mostrar un poco sobre la tecnología para no aburrirlos a ustedes entonces en esta tecnología les comento algo y es que nosotros hemos visto que cuando uno le habla a alguien de un panel solar o de una pared solar o de una ventana solar la gente inmediatamente se imagina los módulos cuadrados de silicio que ya llevan más de 30 años que a varios arquitectos no les gusta la estética de estos módulos y eso se llama la primera generación eso es una primera generación de la fotovoltaica es la más conocida en el mercado más del 90% de los proyectos tienen este tipo de materiales pero es muy importante que ustedes entiendan esto hay otras generaciones que ya están disponibles en el mercado entonces la segunda generación estamos hablando de materiales que son más delgados se llama película delgada y entre esos tenemos el teluro de casmo el silicio amorfo y las celdas de cobre indio galio selenio esta sería una nueva generación ¿para qué se hizo esa nueva generación? para reducir los costos tanto energéticos como económicos la segunda generación y tenemos también una tercera generación en la tercera generación tenemos celdas solares orgánicas que cuando tú ves un panel de esos es un panel que es transparente haz de cuenta como tener una radiografía y ese panel solar pues es muy interesante porque nos permite a nosotros pegarlo en cualquier superficie y esa tecnología ya está disponible es más pues se puede cortar un rollo y fabricar el panel de los wattios que tú quieras y se puede pegar sobre vidrio y volver el vidrio fotovoltaico o pegarlo sobre una sobre una superficie de concreto y volver esa superficie que ya es de concreto volverla activa volverla fotovoltaica esa es la tecnología que ya existe todo lo que yo les estoy hablando ya está ya existe es decir ya por ejemplo hay otra tecnología también que les voy a hablar más adelante que es el vidrio cuántico que es completamente diferente y es estamos hablando ya de la cuarta generación entonces aunque aunque la mayoría de proyectos son con la primera actualmente nosotros estamos promoviendo las nuevas generaciones porque esas son las que están utilizándose en la integración a la arquitectura de la fotovoltaica y una de esas tecnologías es por ejemplo esta eso solamente es un ejemplo nos podríamos quedar aquí hablando mucho rato sobre esto pero básicamente esta forma que ustedes ven ahí es un material que se llama cobre indio galio selenio como ustedes se pueden dar cuenta ya no es silicio son cuatro elementos diferentes una de las ventajas de esta tecnología por ejemplo de segunda generación es que es flexible que es liviana cada metro cuadrado pesa alrededor de dos kilos en comparación a los módulos de silicio que pesan alrededor de 20 entre 15 y 20 cada metro cuadrado así ven la diferencia de este material y se puede instalar sobre diferentes superficies hacia el sur superficies curvas verticales en diferentes tamaños tiene alta producción bajo nubes que esto es una fortaleza que tiene este material respecto al silicio resiste muy bien al sombreado tiene altas eficiencias ya está compitiendo con el silicio entre el 18 y el 23% de eficiencia y es 60 veces más delgada que una senda de silicio pero alguien me dirá bueno y eso que es bueno es 30 veces más delgado que un cabello humano el espesor que produce la electricidad para que más o menos tengamos una idea y aquí les voy a decir la palabra clave número 3 ya estamos en la parte final de la presentación la palabra clave número 3 es tejas solares palabra clave número 3 tejas solares entonces ustedes pueden ver en esta pantalla las tejas solares que ya existen que fue lo que hicieron con ese material anterior que les acabo de mostrar lo pusieron como un sándwich como ustedes pueden ver en esta figura y este material que ustedes ven aquí es una lámina de ese material y está como un sándwich entre dos vidrios y entre unos materiales encapsulantes lo que salió después de hacer esto fue digamos que una revolución porque esto es como tener un vidrio de seguridad en el techo y estos son ejemplos de cómo se puede ver la teja solar esta teja tiene unos conectores como cualquier panel solar unos conectores MS4 estas son fotos esto es una foto por ejemplo de un carro pasándole por encima a la teja y cada teja de esas resiste 1.7 toneladas de peso es decir que estos proyectos estamos cumpliendo tanto con los criterios de producción energética como con los criterios de resistencia mecánica eso es una foto también de un proyecto estas tejas pues estos materiales cada vez son más diversos vienen de diferentes colores por ejemplo esta es una teja también solar pero que son color terracota o color no sé rojizo tipo teja española yo sé que la arquitectura de Puerto Rico en varias partes de Puerto Rico hay proyectos que utilizan teja de arcilla esto es como una especie de imitación de la teja de arcilla pero es solar entonces esto es como se puede ver un proyecto ya ejecutado esos son proyectos reales eso que les estoy mostrando son proyectos ya reales del uso de esos materiales de construcción fotovoltaica y aquí les voy a mostrar y aquí les voy a mostrar un proyecto que por ejemplo se hizo en en una ciudad como ustedes lo pueden ver acá es una ciudad que tiene 18 grados centígrados de temperatura ambiente una ciudad con clima tropical en China un proyecto de 17.1 kilovatios y yo quiero que ustedes miren algo y es cómo pasa la luz a través de las tejas si ustedes se dan cuenta ustedes pueden como arquitectos aplicar arquitectura bioclimática crear confort térmico porque esto deja pasar el porcentaje y la irradiación visible al otro lado también tiene filtro UV filtro de radiación infrarroja ok entonces este es un ejemplo este es otro ejemplo de otro proyecto de 20.3 kilovatios en una ciudad con temperatura ambiente de 17 grados centígrados temperatura también tropical y algo muy importante es que así es como se puede ver ya un proyecto completamente con toda la superficie fotovoltaico es algo muy muy interesante ok muy bien ahora les voy a hablar un poco sobre cómo son esos paneles flexibles los paneles solares que ya están reemplazando los paneles solares de silicio esos paneles solares flexibles como ustedes lo pueden ver en esta gráfica simplemente es pelar eso viene como con un sticker y yo lo digo como de forma muy jocosa algunos instaladores que básicamente lo único que la gente tiene que hacer es como haber tenido un álbum del panini o esos del mundial porque simplemente es despegar y pegar en una cubierta entonces se puede pegar en superficies metálicas como ustedes lo pueden ver acá techos de metal también se pueden pegar en techos sobre las láminas del TPO cuando son techos de concreto entonces este proyecto que ustedes ven acá es un proyecto real en el cual los módulos se adhieren sobre esa superficie de TPO que es una membrana impermeabilizante algo muy interesante que les gusta a las personas es que no tienen que hacer la perforación del techo para poner estos módulos fotovoltaicos entonces para las industrias que tienen máquinas dentro de las instalaciones les resulta muy atractivo porque no tienen que hacer perforaciones se evitan las goteras y se evitan el reforzar el techo porque como estos módulos son tan livianos pues no hay que reforzar las cubiertas que es algo muy importante esto es un proyecto esto es un proyecto que me encanta mostrarlo a los arquitectos o sea que hay arquitectos presentes miren los diseños que se pueden hacer curvos con estos módulos fotovoltaicos entonces aquí eso le encanta a los arquitectos porque ya no nos vamos a limitar por la forma cuadrada plana de un panel solar sino que vamos a poder hacer más diseños variados con esto y aquí les voy a hacer bueno hay una capacitación que más adelante podemos hacer en los próximos meses que es una comparación entre los módulos flexibles y los módulos de silicio pero en una de esas comparaciones les digo esta que es de importancia para Puerto Rico y es que por ejemplo los módulos flexibles de estas tecnologías resisten huracanes de grado 5 que son los más potentes con vientos de más de 240 kilómetros por hora resisten tornados de hecho esta foto es de un proyecto que se hizo en los Estados Unidos donde es un estado que sufre tornados ustedes saben que en Estados Unidos hay un cinturón de tornados y en uno de esos estados había una fábrica y esa fábrica quería poner módulos fotovoltaicos pero que si llegara a pasar una tormenta pues no se nos dañara el sistema si llegara a pasar un tornado no se dañara el sistema y esta tecnología pues resiste esos impactos resiste tornados y además de eso también resiste por ejemplo que se puedan parar encima de los módulos golpes escombros bueno etcétera que es algo muy importante en comparación a los módulos de silicio que cuando viene un desastre de estos pues bueno sufren bastante se crean microfracturas aunque tú no veas el daño eso sigue produciendo menos durante el tiempo se pueden generar puntos calientes se pueden dañar incluso deteriorar como podemos ver en esta gráfica y eso solamente es una de las comparaciones pero nosotros tenemos una capacitación en la cual hay más de 20 diferencias entre una tecnología y otra por ejemplo eso es un proyecto también que que se hizo en Carolina del Sur en Estados Unidos en el año 2017 de 12 kilovatios en un techo metálico aquí están ya pegados los módulos como ustedes se pueden dar cuenta aquí y esto es un proyecto en Dubái Dubái es una ciudad que tiene clima desértico o sea está cerca al mar 29 grados de temperatura ambiente promedio y esto es una prueba muy importante de cómo estas tecnologías funcionan súper bien en ambientes que tengan clima tropical clima costero clima con alta irradiación solar con altas temperaturas entonces esto es un carport que se diseñó para Dubái específicamente este proyecto es de 3.7 kilovatios y estos son los que ustedes ven acá son los módulos que están adheridos a una cubierta allí ¿qué es lo que nos facilita esto para los carports? pues que son carports que no se van a ver tan aparatosos no se va a tener que diseñar una estructura que soporte tanto peso para los módulos de silicio tradicional sino que son estructuras más livianas e incluso podemos hacer diseños arquitectónicamente más atractivos este es un proyecto para Costa Rica ejecutado en el año 2015 de 24 kilovatios entonces yo quiero que ustedes vean cómo en un país que está en Centroamérica en un país con clima tropical también las temperaturas son altas y también es muy húmedo cómo este tipo de proyectos también funciona súper bien para este tipo de casos esto es para una residencia privada y simplemente lo que se hizo acá también fue adherir esos módulos a esa cubierta a esa TPO estos son ejemplos también de paredes solares entonces básicamente el concepto ¿cuál es? con esos materiales nuevos que están emergiendo con el uso de la física cuántica con la nanotecnología con la física del plasma si yo vuelvo y les digo a ustedes yo soy físico yo soy científico y me gusta bastante hablar de esto pero cuando nosotros tenemos esos materiales podemos prácticamente que recubrir o hacer como un depósito con unos aparatos especiales con unas tecnologías especiales para hacer como un recubrimiento al vidrio entonces ese vidrio le podemos poner otras capas de sellante unas capas que hagan resistencia mecánica etcétera y ese vidrio lo convertimos en un vidrio fotovoltaico que puedes también convertirse en una pared y que tú le puedes regular los grados de transparencia y esas paredes se ponen directamente con una fijación mecánica como cualquier vidrio entonces tú haces un armazón como esta que ustedes ven aquí en la estructura por ejemplo en acero en perfilería de acero y ponemos el vidrio sobre esa perfilería y lo podemos poner con diferentes colores estos son por ejemplo algunos colores de los que se pueden manejar pero como ustedes pueden ver estos son proyectos reales o sea que la variedad es bastante y también podemos regular los grados de transparencia para lograr un confort térmico o una iluminación dentro para reducir el costo el consumo en iluminarias en iluminación artificial y manejar más la iluminación natural etcétera ¿sí? esto es un proyecto real les voy a mostrar hecho en en una ciudad que se llama Heijuan debe de clima tropical con temperatura ambiente de 27 grados centígrados esto es un proyecto de 310 kilovatios para que tengan una idea esto puede alimentar más o menos a 150 hogares aproximadamente la electricidad producida ahí y todas afachadas completamente fotovoltaicas ¿sí? para que lo tengamos en cuenta entonces mirenla miren todo lo que se puede hacer con estos proyectos y bueno estos ya son proyectos reales o sea por eso quería mostrarles algunas imágenes y algunas fotos pues para que ustedes vean de que esto ya es una realidad esto no no estamos hablando de un concepto etéreo o un concepto idílico o utópico sino que es algo que ya se está aplicando por parte de arquitectos ingenieros en diversas partes del mundo hay unas tecnologías también que como las ventanas solares aquí les voy a hablar sobre la palabra clave 4 antes de que se me olvide palabra palabra clave 4 ¿sí? para la certificación de las horas la palabra clave 4 es ventanas solares ventanas solares ok entonces ustedes pueden ver en esta imagen pueden ver una ventana que es completamente transparente completamente transparente pero que produce electricidad y alguien dirá pero ¿cómo así? ¿cómo es posible que deje pasar la luz y que produzca electricidad? resulta que esto tiene una tecnología que se llama puntos cuánticos y esos puntos cuánticos lo que hacen es que cogen la radiación invisible que es la radiación ultravioleta y la radiación infrarroja la redireccionan hacia los bordes de la ventana y en los bordes se produce la electricidad con esa radiación invisible que es la ultravioleta y la infrarroja o sea que son filtros también filtros infrarrojos y filtros de ultravioleta que es algo un concepto muy interesante entonces esas son las ventanas que vamos a comenzar a ver en los edificios son ventanas que como yo lo he dicho muchas veces los materiales de construcción fotovoltaico son los únicos materiales de construcción que se pagan a sí mismos o sea tienen un periodo de retorno de la inversión muy diferente a tener un vidrio completamente normal entonces por eso es que esto por eso es que esta mega tendencia y por eso es que los inversionistas están poniendo su mirada en este segmento porque estamos hablando de retornos de inversión que es algo muy interesante además de de darle fuerza a un edificio a una institución a decir bien aquí en este edificio utilizamos tecnología futurista tecnología de arquitectura fotovoltaica eso también aumenta mucho digamos que el goodwill de las marcas o de las empresas que quieran ponerlo ¿cierto? Luis Fer perdón la interrupción ¿puedes repetir la palabra clave número 4? ok sí la palabra clave número 4 escúchenme muy bien palabra clave número 4 es ventanas solares ventanas solares ¿sí? ok perfecto entonces esta tecnología también tiene una adecuación una evolución y es que ustedes aquí ven una cámara térmica resulta que esa tecnología una adecuación que se le puede hacer es que que se convierta la ventana en una ventana de calefacción es decir con esa electricidad que se está capturando del sol que se está convirtiendo puedo calentar el vidrio entonces ustedes ven aquí una imagen térmica donde el vidrio está a más temperatura que el entorno y regulando con un botón se puede manejar un confort térmico de esas de esos espacios entonces miren cómo está evolucionando ya el concepto de diseño de confort térmico ya entramos con un nuevo actor ya no solamente manejamos la parte pasiva sino también la parte activa que es algo muy interesante y estos son proyectos reales también de productos de proyectos de muros cortina fotovoltaicos en los cuales podemos utilizar los muros cortinas tradicionales pero poniendo un elemento de producción activa como estas celdas solares que ustedes ven acá estos ya son los skylights son proyectos también reales para los centros comerciales son muy interesantes porque podemos regular los grados de transparencia podemos regular también los grados de iluminación confort térmico etcétera y estos son proyectos reales de aplicación de estos materiales estos son pavimento fotovoltaico también es un un nuevo concepto que está emergiendo estos por ejemplo son luminarias en las cuales alrededor del poste está enrollado un panel flexible es decir ya no estamos hablando de los proyectos que son el panel sobre el poste y que cuando sopla el viento puede tumbar al poste porque se comporta como una veleta sino que el poste ya es aerodinámico con el panel solar alrededor y lo más interesante de esto es que puede cargarse en la noche porque se carga con la misma iluminación que produce artificial estas nuevas tecnologías tienen una diferencia con el silicio y es que el silicio en la noche no produce las nuevas tecnologías pueden producir incluso bajo iluminación artificial que es algo muy interesante es un concepto pues que está revolucionando completamente la industria ok entonces como podemos ver nos espera unas carreteras estos son carreteras esto sí es un render vamos a ver en el futuro no muy lejano porque estos proyectos ya se están llevando a cabo por ciudades por ejemplo como Barcelona ya están lanzando proyectos piloto de pavimento fotovoltaico pero vamos a ver en la próxima década carreteras completas con estos materiales fotovoltaicos sí estos son también son sombrillas solares inteligentes son sombrillas en las cuales estas tiras que ustedes ven acá producen la electricidad pueden producir iluminación y también pueden producir carga para los usuarios que estén allí en restaurantes en hoteles etcétera sí usualmente los arquitectos acostumbran mucho a diseñar los espacios abiertos con este tipo de estructuras los invernaderos fotovoltaicos otra tendencia también poner módulos fotovoltaicos en la parte superior con un grado de transparencia y dejar pasar solo la luz visible que es adecuada para las plantas sí y también para las smart cities como ustedes se pueden dar cuenta acá se pueden manejar los conceptos de pérgola de carports de túneles esto por ejemplo es un proyecto real de un túnel fotovoltaico en una estación de metro en Europa sí que es algo muy interesante y aquí hay una infinidad de muchas cosas que se pueden hacer se pueden hacer paredes fotovoltaicas muros fotovoltaicos de aislamiento por ejemplo para un conjunto residencial se puede poner conjuntos de aislamiento acústico pero también que sean paredes fotovoltaicas y aquí está todo por hacer por eso es algo tan interesante esto de comenzar a explorar la tecnología comenzar a mirar un poco más allá esto es un proyecto por ejemplo en Singapur donde se utilizaron módulos flexibles para este proyecto de smart cities y Singapur es una ciudad de temperatura tropical de 31 grados de temperatura ambiente promedio mucho calor y esto es un proyecto de 2 kilovatios entonces estas tecnologías se comportan muy bien reaccionan muy bien a altas temperaturas las tecnologías ok esto ya es el final les quiero también decir a las personas que quieran capacitarse un poco más que quieran explorar un poco más estas tecnologías proyectos reales no sé procedimientos de instalación etcétera pueden ingresar a la red internacional de arquitectura fotovoltaica que es una red académica a través de esta red también vamos a vamos a hacer un congreso internacional el próximo año este es el link de inscripción de la red pero también lo pueden buscar por Linkedin lo pueden buscar como VIPV Global y ahí están digamos que acceso a todos los documentos científicos que les hablé anteriormente a las propuestas de las normativas técnicas también pueden ver ahí ejemplos de proyectos ejemplos de fabricantes de distribuidores de estas tecnologías en todo el mundo y eso lo que nosotros queremos hacer es acelerar un poco esa transición energética y que los arquitectos y los ingenieros aprendan rápido e implementen rápido esto en sus proyectos yo soy Luis Fernando Mulcuenieto fue un placer estar con ustedes soy CEO de VIPV Solar Consulting una empresa de consultoría ubicada en Miami Florida Estados Unidos nos dedicamos a todo lo que es la arquitectura solar futurista para casas para edificios para las smart cities y les agradezco mucho la invitación muchísimas gracias gracias Luis el doctor Mulcue ha hecho una excelente presentación y estamos ahora recopilando las preguntas que hemos recibido a través del chat les habla el arquitecto Fernando Abruña así que voy a comenzar con las preguntas Luis para que puedas entonces atenderlas perfecto claro que sí José Nieves nos pregunta ¿cómo afecta en el cómputo el que se esté al norte o al sur del Ecuador? perfecto ok bueno si se afecta porque definitivamente en las en las en las expresiones cuando ustedes estén viendo los artículos se van a dar cuenta de que hay hay unas expresiones que tienen un valor absoluto ese valor absoluto significa que voy a tomar la latitud el signo positivo de la latitud ¿no? entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando estén utilizando los modelos y esas barritas que ustedes ven ahí que significa valor absoluto significa que el modelo de predicción es sensible a una latitud positiva o negativa cuando nosotros estamos en el norte las mejores superficies o las cubiertas son aquellas que están mirando hacia el sur típicamente pero ojo esto no lo es todo porque eso es lo que nosotros hemos aprendido de la fotovoltaica tradicional pero en las simulaciones que nosotros hicimos de las fachadas escúchenme muy bien las fachadas tenemos ciudades en las cuales las fachadas este y oeste presentan mejor desempeño que una fachada hacia el sur entonces aquí vamos a tumbar el paradigma de que solamente lo que va hacia el sur si estamos en el hemisferio norte es lo que funciona mejor porque nos hemos dado cuenta de que las horas de sol que puede recibir una ciudad una fachada cuando está orientada hacia el oriente o hacia el oeste y el rendimiento energético de esas fachadas puede ser superior a una fachada que esté mirando hacia el sur entonces aquí no está todo escrito hay que entrar a ver el caso particular y eso bueno pues lo podemos ver más adelante en otras capacitaciones o si no también a través de la página de la red global donde hay una parte académica con artículos científicos que ustedes pueden ahondar un poco más en el asunto muy bien gracias la próxima pregunta de Pedro Rodríguez ¿cuál es la vida útil de los módulos flexibles? ok perfecto bueno la vida útil de los módulos flexibles es la misma que la de los módulos de silicio estos módulos vienen con hojas técnicas que tienen que cumplir con mínimo 25 años de producción energética de garantía que es lo mismo que tiene que cumplir un módulo fotovoltaico de silicio y también las mismas garantías por defectos de fábrica es decir estas tecnologías ya están con las mismas duraciones que las de silicio no es lo mismo hace 10 años o hace 15 años que comenzaron a emerger algunos intentos de producir los módulos flexibles y eran módulos que se degradaban muy fácil módulos de baja eficiencia pero ya la ciencia avanzó tanto o sea ya estamos en el punto en el cual las eficiencias que tienen estas tecnologías son eficiencias que ya están compitiendo con el silicio estamos hablando de eficiencias de más del 20% hasta el 23% y tecnologías que tienen la misma duración con certificaciones UEL certificación ISI etcétera equivalentes a las de silicio cristalino o policristalino muy bien Pedro pregunta también si se puede caminar sobre los módulos flexibles se puede caminar sobre los módulos flexibles algo que uno no puede hacer con los módulos de silicio es que los módulos de silicio cuando uno se arrodilla eso es una práctica muy mala que hacen algunos instaladores que se arrodillan sobre el módulo o se paran sobre el módulo y eso crea micro fracturas las micro fracturas no se ven a simple vista pero pueden estar ahí y eso solamente se hace para no dar cuenta si están o no están se puede hacer de dos formas una es con una cámara térmica y hacer una prueba que se llama electroluminiscencia entonces uno uno se puede dar cuenta si hay puntos calientes con la cámara térmica o si no con la prueba de electroluminiscencia mirar si hay las micro fracturas esas micro fracturas hacen que el módulo con el paso del tiempo pierda producción en cambio los módulos de silicio los módulos perdón no los de silicio sino los flexibles no tienen ese problema no tienen el problema de las micro fracturas y tampoco tienen el problema de las cargas de viento cuando hay una tormenta o un huracán esas fuerzas que se hacen sobre el módulo de silicio hacen el mismo efecto que si una persona se parara sobre el módulo entonces eso degrada la tecnología en el tiempo los módulos de los módulos de flexibles de SIX o de cobre indio galio selenio uno se puede parar sobre ellos porque ellos no son susceptibles a esas a esas fracturas porque es una tecnología flexible e incluso hay unas pruebas que se han hecho con disparos de arma disparos y esos hoyos que quedan en el módulo fotovoltaico que es flexible no implican una pérdida de producción energética porque como eso viene con unos sellantes que son polímeros especiales que resisten a los ácidos resisten a los ambientes de sal etcétera por ahí no entra el agua entonces el módulo se puede dejar incluso instalado porque está muy bien sellado a diferencia de los módulos de silicio que si se parten pues ya les entra el agua y hasta ahí llega la vida útil del módulo entonces respecto a la resistencia son mayores mucho mayores los módulos de silicio los módulos flexibles respecto a los de silicio muy bien Roberto Berrío nos pregunta cuáles son los tamaños estándares disponibles y si estos son adaptables al momento de hacer la instalación perfecto bueno los tamaños los tamaños son customizables dependen del proyecto depende del proyecto cuando se entra en la etapa de diseño entonces se mira cuánto es la dimensión que se requiere se pueden fabricar vidrios hasta de 4 metros de lado imagínense o sea estamos hablando de que hay una flexibilidad en fabricación tremenda la tecnología cada vez avanza más entonces dependiendo del proyecto usualmente lo que pasa es que se fabrican los vidrios especialmente para ese proyecto hay muy pocos vidrios que son como estándares porque ustedes saben que dependiendo del proyecto vamos a manejar un grado de transparencia unos colores unos espesores o sea aislamiento térmico también factor U factor G entonces como es tan variable un sitio y un proyecto a otro son muy pocos los módulos que son como estándar aunque también se pueden instalar estándar más que todo lo que prefieren los arquitectos es ir al diseño personalizado cuando estamos hablando del vidrio fotovoltaico cuando es la teja solar la teja solar si bien estándar porque solamente se le cambia el color y ya y respecto a que se puedan cambiar en el lugar de instalación los de tanto todo lo que sea vidrio vidrio fotovoltaico teja fotovoltaica etcétera no se puede partir el módulo no se puede cortar en el sitio porque ya vienen diseñados con una potencia con un voltaje específicos y obviamente no podemos abrir la celda pero lo que se hace en esos casos en los cuales necesitamos media teja o un vidrio triangular es que se pone una teja que sea con la misma apariencia estética pero que no sea fotovoltaica es decir un producto pasivo un producto que no sea solar pero que tenga la misma apariencia y eso es lo que está haciendo actualmente los integradores muy bien la próxima pregunta la hace Luis Colón pregunta sobre la disponibilidad de estos productos en Puerto Rico y cómo compara el costo de los productos de silicio con esta nueva tecnología perfecto bueno muy bien bueno precisamente en este momento en Puerto Rico o sea ya se pueden hacer proyectos ya se pueden hacer proyectos en Puerto Rico nosotros hemos estado trabajando con profesionales allá en Puerto Rico como el doctoral Bit Colon como el arquitecto Fernando la idea es precisamente como comenzar a incentivar un poco esta revolución un poco dentro de la arquitectura fotovoltaica o sea que ya están disponibles si queremos hacer proyectos ya se puede esa es la primera solución y la segunda solución a la pregunta que tú me estabas diciendo es el costo entonces respecto al costo siempre hablemos de lo siguiente un error muy común de los instaladores solares más que todo porque ellos están acostumbrados a eso es siempre hablar del costo por vatio pico o el costo por watt del panel solar es muy normal escuchar que los instaladores dicen bueno y cuánto vale eso por watt esa pregunta está mal hecha en la arquitectura y en la construcción porque estos materiales que ya les acabé de mostrar a ustedes son materiales de construcción no son paneles solares son materiales de construcción que ejercen una función también fotovoltaica entonces cuando ustedes vayan a comparar los precios lo tienen que comparar es al final cuando ya el proyecto está ejecutado cuando el proyecto esté ejecutado tú comparas el precio por watt con el del panel solar porque en el costo en este costo hay que restar el costo del material constructivo que nos estamos ahorrando entonces si tú pones un vidrio fotovoltaico y para hallar el costo real por vatio de ese vidrio no es el costo que diga el fabricante no sino que es el costo menos el costo del vidrio que te estás ahorrando del vidrio que no es solar y hay que también restar el costo de la instalación solar fotovoltaica tradicional el costo de la estructura etcétera hay que restar esos costos lo mismo para la teja solar en la teja solar para hallar un costo real por vatio es que restarle la cubierta que te estás ahorrando si no pusieras la teja solar entonces los cálculos que hay que hacer para la fotovoltaica arquitectura fotovoltaica son diferentes a los que hay que hacer para el material tradicional pero en resumidas cuentas si me dicen si me pueden decir ustedes bueno pero el costo dime el costo les hablo de retorno de inversión en fotovoltaica manejan unos retornos de inversión en la fotovoltaica tradicional en esta arquitectura fotovoltaica se manejan retornos entre 3 años y no sé 4, 5, 6, 7 años 8 años depende del proyecto depende del tamaño depende de las características en conclusión en conclusión tú puedes llegar a tener un proyecto más rentable con arquitectura fotovoltaica incluso que con la fotovoltaica tradicional lo puedes tener más rentable ¿por qué? porque te estás ahorrando materiales de construcción entonces es algo importante que sepan que ya cierra financieramente cierra económicamente pero hay que ver el proyecto en su globalidad y no solamente el producto muchas gracias Luis preguntan sobre un artículo que hubo en el New York Times donde se hizo una crítica severa sobre las tejas que produce la compañía Tesla si tú tenías alguna opinión sobre eso y querías comentarlo ok ok bueno realmente pues críticas a Tesla se han hecho muchas realmente bueno hay una hay una hay una discusión también en por ejemplo pero no no voy a entrarme en esas discusiones pero básicamente lo siguiente yo les digo yo les digo lo siguiente tanto las tejas solares como el vidrio fotovoltaico como la energía eólica que es una energía renovable que es la que produce con el viento como las baterías como la energía de hidrógeno como los carros eléctricos todas esas tecnologías que son nuevas siempre van a recibir alguna crítica ténganlo por seguro sí tenemos que tener en cuenta de que estamos en un mundo que también tiene intereses económicos estas tecnologías han tenido alguna ustedes no se imaginan las peleas que han habido en Europa para que logren aprobar reglamentaciones por ejemplo de edificios de energía cero etcétera porque también hay unos intereses de las electrificadoras de las generadoras tradicionales que producen con carbón que producen con energías fósiles pues ellos están perdiendo de alguna forma el negocio están perdiendo el control entonces hay veces también se hacen algunas críticas que es una lucha mediática también entre poderes también pero yo les digo algo y es lo siguiente y es que si nosotros comparamos por ejemplo una teja solar con una teja tradicional un techo tradicional yo no sé en Puerto Rico cada cuánto renuevan los techos pero un techo tradicional se renueva por ejemplo en Estados Unidos cada 20 años no sé cada 25 años depende del techo una teja solar te puede durar 60 años entonces una teja a ti te puede durar tres veces lo que dura un techo tradicional y estamos impactando de una forma menos drástica al ambiente porque tú cada 20 años tienes que cambiar de techo y eso se vuelve basura el techo viejo que quitamos por ejemplo las shingles o etcétera todo eso va a la basura entonces si tú cuentas todos los techos de una ciudad o si cuentas todos los techos de un país eso es un montón de basura que parte de esa se recicla pero parte no entonces en las tejas solares si por ejemplo si tú las comparas con los techos tradicionales esas tejas tienen un ciclo de vida de 60 años por ejemplo y te pueden durar tres veces lo de un techo tradicional entonces ahí ya viene el cuestionamiento bueno hasta qué punto podemos comparar medioambientalmente una tecnología con otra el techo tradicional no está generando electricidad de origen renovable el techo tradicional se produjo muy probablemente con energía de origen fósil con energía del carbón estamos dañando al medioambiente entonces es una discusión muy acalorada y por eso pues digamos que no entro mucho en la en la polémica pero siempre va a haber discusión de cualquier tecnología nueva siempre va a haber discusión bueno para respetar el tiempo que teníamos disponible y de los participantes te lanzo la última pregunta Luis preguntan sobre costos para hacer actualizaciones de superficies existentes ¿verdad? me imagino también que aquí la pregunta implícitamente incluiría sustitución de ventanas por ejemplo o sustitución de tragaluces y materiales similares si tienes algún comentario perfecto estamos hablando de costos ¿no? costos para hacer actualización retrofit en inglés ok bueno cuando es un reemplazo nosotros recomendamos que sea de un proyecto que ya definitivamente ya la vida útil de esa ventana o la vida útil de la fachada o la vida útil de los skylights o la vida útil del techo que ya haya cumplido su vida útil o por lo menos que esté cercano a cumplir su vida útil no promovemos desde ningún punto de vista que haya un reemplazo a una superficie que sea relativamente nueva ¿cierto? por el impacto medioambiental y también por el factor económico lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que los proyectos cuando hacemos un reemplazo tienen una característica muy similar a cuando se están haciendo cuando se está haciendo de forma cuando se está haciendo por primera vez cuando se está cuando se va a construir la casa los costos más o menos los análisis que hay que hacer son muy similares a cuando hay un reemplazo entonces el payback o el periodo de recuperación de la inversión al final viene siendo muy comparable muy similar vuelvo y les repito ¿cuántos son los periodos de payback? oscilan entre 3 años 7, 8, 10 años depende del proyecto y depende de las características pero estamos hablando de que vuelvo y les digo si tú tienes un por ejemplo un proyecto que se te paga en 10 años pero si el vidrio si el vidrio fotovoltaico dura 60 por ejemplo porque ya están hablando de 60 años pues estamos hablando de librar la inversión muchas veces y bueno y desde el punto de vista económico es muy rentable muy bien Alvis si estás ahí por favor si quieres hacer el cierre de la actividad gracias a ambos primero que nada le quiero dar gracias al doctor Morcoe y al doctor Abruña por haber compartido con nosotros con el Colegio de Ingenieros quiero recordarles también a todos los participantes fue tremenda tremenda charla una de las preguntas que quizás estábamos nosotros evaluando si a ustedes les interesaría que hubieran más charlas como esta seguidamente en el futuro sería bueno que en la hoja que le tienen que enviar al Colegio de Ingenieros que ustedes tienen que enviar ahora a partir de hoy tienen que enviar a partir de que hayamos terminado tienen que enviar una evaluación del curso y con la cuenta del Colegio de Ingenieros y los que no son del Colegio pues básicamente que se puedan identificar y si quieren también ahí comentar si quieren que haya más charlas como esta con respecto a tecnología de arquitectura solar yo creo que con esto concluimos no sé si entonces le damos nuevamente las gracias a ambos doctores por haber compartido con nosotros yo creo que de nuevo estamos rompiendo paradigmas como yo mencioné en el principio anteriormente hablábamos solamente de de placas fotovoltaicas en los techos ahora estamos mirando que podemos tener diferentes fuentes energéticas en una residencia en un comercio en un edificio ¿está bien? si puedo añadir un comentario Alvis Fernando adelante si yo como arquitecto verdad pues me relaciono mucho con otros colegas y ahí he encontrado muchos que tienen resistencia a la exposición verdad de los paneles tradicionales de silicio sean polios monocristalinos o amorfos inclusive desde la perspectiva estética yo creo que la posibilidad ahora de integrar estas tecnologías con los materiales que ya visualmente la gran mayoría de la población está acostumbrada a ver va a dar un va a servir como un resorte enorme para la adopción de la tecnología fotovoltaica en los edificios en Puerto Rico y en el mundo entero quería cerrar también y a lo mejor Luis tú quieres cerrar la charla con un comentario de la locura que voy a decir ahora leyendo sobre el tema verdad pues y se hacen investigaciones continuamente yo he oído no sé si esto cae en el en el campo de la especulación extrema pero he oído inclusive el que se están tratando de desarrollar pinturas y pinturas en aerosol fotovoltaicas que permitirían inclusive vestidos de la ropa fotovoltaica como alternativas adicionales más allá de lo tradicional que estamos hablando relacionado con la superficie de los edificios ¿tienes algún comentario sobre eso? excelente claro que sí muy bien pues con tu comentario es que no estás no estás no el comentario es que no estás lejos de la realidad te cuento que en este momento ya existe algunas empresas que están fabricando ropa fotovoltaica no toda la prenda pero sí unas partes sí o sea que no estás lejos de la realidad el tema de la pintura es un tema también que está en investigación utilizando las perozquitas también también otro avance que se está haciendo y en el futuro tenlo por seguro que va a suceder es que cada uno de nosotros va a poder imprimir pequeñas celdas solares en nuestra casa con una impresora 3D entonces esto es lo que se viene y esto se viene a una velocidad muy muy agigantada entonces te digo que no estás no estás lejos de la realidad muy bien muy acertada tu tu nuevamente gracias a ambos y de nuevo veo que algo que están preguntando de la presentación la va a enviar el colegio de ingenieros a partir de que se reciban básicamente la evaluación de la de la de la presentación muchas gracias nuevamente y encantado de compartir con ustedes hablamos muchas gracias a todos que estén muy bien buenas tardes hasta luego saludos bye bye adiós gracias